Música 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 ¿Qué haces Toto? ¿Todo bien? Chicos vamos, vamos que no llegamos más ¿A dónde vas Toto? A Zárate, vamos ¿Cómo a Zárate? Impresionante, loco ¿Qué onda? Y estamos en la gira de los Chacales ¿Toto? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Acá estamos ¿Dónde estamos? Acá en Rosario ¿Qué Rosario? Falta como 200 kilómetros ¿Estación de servicio? Estamos en una estación de servicio Cargando combustible Estamos preparando el termo Mirá la vacancia ¿Dónde están? No lo veo, ahí lo veo con la cámara Sí, escuchame, ¿Adrián qué está haciendo? Vení, 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 vamos a ver Toto Vení, vamos a ver qué está haciendo ¿Qué está haciendo Adrián? ¿Todo bien acá con Adrián? ¿Eh? ¿Ustedes saben hacer el Pasito de los Chacales? No, no saben hacer el Pasito de los Chacales No, no saben hacer el Pasito de los Chacales No, en un momento, la playera es el Pasito de los Chacales acá A ver, ¿le puede enseñar Toto? Acá Toto lo enseña, a ver Cantamos un codito acá con la playera, a ver cómo es Quédate aquí o vete de mi lado Quédate aquí o vete de mi lado A ver, a ver con la playera Quédate aquí o vete de mi lado Con Cris acá, haciendo... ¿Qué hace, perdón? ¿Qué hace este muchacho? A ver, perdón, perdón, ¿qué está haciendo? Así practica para hacer el Pasito, ¿viste? Sí, 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 sí Se está reparando No, 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 no Así se prepara Sí, bueno, las playeras bailan acá Le tengo que enseñar a todas las playeras a que bailen acá Soy la única y no es madera No, pero ya ha prendido, ¿eh? Sí, ya dos o tres años más va a andar Ya tenemos, tenemos la vida Gracias Impresionante, ¿eh? Seguimos la tira, ¿eh? Seguimos, seguimos el camino de Rosario Muchachos, mirá dónde están los músicos, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Sí, se quedan Ah, fíjate Modo selfie, ¿eh? Grabamos Ahí a pleno, a ver A full Sí, ¿dónde están los músicos? No vienen, ¿eh? Bueno, se quedan, ahí va, ahí vamos Vamos, arrancamos, los músicos se quedan Nosotros nos vamos ¡Gracias! Seguimos, seguimos la gira, ¿eh? A full No, subí vos, bol*** Y aquello que no piensa venir, ¿eh? ¡Ordinate! Bueno, listo, probamos con Toto, ¿eh? Bien, Toto, ¿vas a viajar bien ahí? Bueno, yo me tomo el micro, ¿eh? Bueno, yo me tomo el micro, ¿eh? ¡Gracias! 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 A ver, al día no debería cantar, 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 a ver Vos, como Messi, cantás el himno nacional de Los Chacales, bol*** Vos lo sabés ¡Gracias! Sí, esa parte Le mandamos un saludo al Audi Que se quedó Al Audi Al Audi ¿Vos lo sabés? El tema de la base ¿Dónde está la base? ¡Dónde está la base! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!